Este hombre, según las autoridades, fue capturado cuando manejaba por el comercio de la ciudad una motocicleta al parecer robada. La placa del vehículo también, según la policía, correspondía a otra moto que había sido hurtada. Tenemos la captura en flagrancia en horas de la mañana, el día de hoy, de una persona a la cual se le encuentra en su poder una motocicleta, la cual había sido hurtada el día 23 de marzo hacia el sector de las granjas. Al verificar la motocicleta, encontramos el requerimiento judicial por el cual se deja a disposición a esta persona por receptación. Asimismo, logramos determinar que la placa que tiene la motocicleta pertenece a otra motocicleta que había sido hurtada este mismo año, hacia el mes de enero. Situación que nos desprende poder verificar o buscar con la ayuda de policía judicial la recuperación de más motocicletas. Para evitar que en la ciudad se sigan presentando robos a motocicletas, las autoridades iniciaron con la marcación de los vehículos por diferentes comunas. En primer lugar, ¿qué se le hace a la motocicleta? Aprovechando este sistema que es traído al exterior, se remarcan las placas de la motocicleta en diferentes partes. ¿Cuál es la ventaja de este sistema? Este sistema táctil nos da la posibilidad de adaptar el elemento como tal que realiza la marca a cualquier superficie. O sea, lo podemos adaptar a la parte metálica, a la parte plástica también igualmente y eso nos va a facilitar en el momento de cualquier verificación la recuperación de las motocicletas. La policía ya logró ubicar al dueño de la moto que manejaba el hombre detenido.